¿Qué tal están? Nuevamente estamos aquí con ustedes en este programa de opiniones y entrevistas. Ya estamos en la recta final de las elecciones que se realizarán el 25 de junio, el próximo domingo o más bien dentro de 15 días. Ahora vamos a estar aquí en el programa con un candidato al alcalde que es muy conocido por todos los capitalinos. Es una figura muy importante que compite para tratar de reemplazar al señor que está ahora de alcalde, el señor Quiñones, Ricardo Quiñones. Entonces, en lo que se convirtió pues en una casi una dinastía después de los Arzú, un gobierno de casi 40 años en la municipalidad de Guatemala. Y el entrevistado de este día pues es uno de los principales aspirantes a reemplazar a Ricardo Quiñones en la municipalidad de Guatemala. Nos referimos a Antonio Coro, él es candidato del Partido Unión Nacional de la Esperanza, el Partido UNE. Antonio Coro fue alcalde del municipio de Santa Catarina Pinula durante creo que dos periodos, cuatro periodos. y también antes de ser alcalde de Santa Catarina Pinula, trabajó en la municipalidad de Guatemala. Así que tiene mucha experiencia en la vida de los municipios, en la administración pública. Bienvenido, le vamos a decir tono, por favor, para simplificarlo. Bueno, bienvenido a este programa, este tono, cuéntenos un poco de su experiencia de vida, de sus antecedentes, digamos, administrativos, políticos más importantes de los últimos años. Muchísimas gracias, licenciado, muchas gracias por la invitación, muy fino. Pues, muy buenos días, muchísimo gusto, buenas noches, voy a hacer una noche a todos. Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Pues, quisiera contarle que inicié a los 18 años a trabajar en puestos técnicos en la municipalidad de Guatemala. Pues, tuve la oportunidad de conocer varios departamentos. Estuve ahí durante 14 años. Fui el último director de transportes de la ciudad de Guatemala, porque luego desaparece y se convierte ya en la empresa municipal de transporte y tránsito, lo que hoy conocemos como EMETRO. Pues, esos 14 años me sirvió de muchísimo, primero, para conocer la ciudad, conocer la municipalidad, su funcionamiento, porque estuve en diferentes puestos. Y luego, yo creo que lo más importante, el conocimiento en el ámbito eminentemente municipal. Y año 1999, me dice don Oscar Bergetono, te vas de candidato a alcalde para Santa Catarina. Y efectivamente, pues, me voy para Santa Catarina como candidato a alcalde, gano las elecciones en el 99 y me quedo 16 años trabajando como alcalde. Podría resumirle que 16 de alcalde y 14 de técnico en la municipalidad, pues, he estado durante los últimos 30 años preparándome para el puesto de alcalde en la ciudad, que creo que tiene que ser una persona con capacidad y experiencia para abordar todos estos problemas que hoy estamos teniendo por falta de la implementación de políticas públicas con visión al corto, mediano y largo plazo. Yo creo que eso es lo que he hecho a lo largo de estos años. Estos años que estuve fuera del, digamos, de un cargo público, fui asesor de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM y asesor de varios alcaldes amigos en el Departamento de Guatemala. Pues, siempre he estado inmerso en el campo eminentemente municipal y eso es lo que me gusta hacer. Me he preparado para servir. Su trabajo como alcalde de Santa Catarina Pinula fue, pues, bastante elogiado porque, pues, según lo que yo he escuchado, y además he ido un par de veces a Santa Catarina Pinula, es un municipio que en su administración tuvo muchas mejoras. ¿Cuál es, cómo resumiría usted los principales logros de su paso por Santa Catarina Pinula? Muchas gracias. Pues, fíjese que yo creo que lo más importante fue la implementación de la política pública de participación ciudadana. Nosotros lo primero que hicimos fue organizar a la comunidad porque, miren, la comunidad necesita esa participación democrática. La comunidad, de hecho, no es, digamos, simple y sencillamente una decisión unipersonal, sino que es parte de lo que establece el Código Municipal. Organizar a la comunidad a mí me dio mucho resultado la participación ciudadana y el presupuesto participativo y luego la rendición de cuentas cada cuatro meses, como lo establece la ley. De esa cuenta, con la comunidad organizada, se hizo todo un diagnóstico y un listado de necesidades del municipio y así fue como descubrimos que lo más importante para el municipio era la educación porque teníamos un 23% de analfabetismo. Las escuelas, pues, sin techo, sin puertas, sin ventanas, era un desastre. Muchos de los niños de Santa Catarina se iban a estudiar a otros municipios y así fue como declaramos la educación como prioridad municipal. Hoy, pues, las mejores escuelas a nivel nacional están en Santa Catarina. Se declaró la educación como prioridad municipal en aquel entonces y la UNESCO certifica al municipio como el primer municipio libre de analfabetismo que, de alguna manera, prevalece hasta en este momento porque la infraestructura que se construyó fue prevista hasta para el año 2030. O sea, todo lo que nosotros trabajamos con visión a largo plazo. Y luego trabajamos toda la infraestructura vial, que todas las calles eran de tierra. Hicimos la separación de construcción y separación de las aguas de drenaje pluvial y de servicio sanitario, las aguas residuales. Se construyeron plantas de tratamiento, polideportivos, hospital, mercados, el estadio. O sea, se fue construyendo todo lo que los vecinos fueron necesitando en ese orden de prioridad. Y hoy, pues, tengo ahí 150 mil vecinos que dan las cartas de recomendación del trabajo que nosotros hicimos. No es un trabajo solo de tono coro, es un trabajo integral de toda la comunidad que creo que fue lo más importante. ¿No le fue muy difícil entonces reelegirse en ese tiempo? Pues fíjese que no, gané la primera alcaldía con el 32% de los votos, la segunda con el 45%, la tercera con el 68% y la cuarta con el 79.9%. O sea, en la medida de que usted, digamos como funcionario, está dando resultados, pues obviamente que la comunidad lo va aceptando y dice, bueno, si estamos re bien, pues ¿para qué vamos a hacer cambio? Como catedrático de ciencia política y de derecho romano en aquel entonces, yo decía, bueno, ya cuatro periodos suficientes, porque si no, no es democracia. ¿Qué les voy a hablar aquí a los jóvenes en la universidad y yo tantos años? Esa es la razón por la cual dije, bueno, hay que dar nuevas oportunidades, nuevos espacios y así es como se queda el licenciado Víctor Alvarizáez como alcalde. Pues yo salgo y luego sigo involucrado siempre en el tema político y hoy pues estamos participando acá, hemos crecido muchísimo en las encuestas. Creo que la población aquí en la Ciudad de Guatemala lo que está evaluando es precisamente que la ciudad no puede quedar en las manos de una persona inexperta, ni mucho menos, sino que, digamos, la Ciudad de Guatemala se necesita toda una configuración de implementación de políticas públicas. Ya estamos viviendo en un caos. Mire, el agua, el tráfico, el transporte, temas de basura. La municipalidad, pues, no nos ha demostrado que tienen la buena voluntad de implementar políticas importantes en beneficio de la ciudad. Ya no hemos pasado de lo mismo, ahí nos quedamos estancados. Al contrario, la población sigue creciendo, la demanda de los servicios también y no tenemos resultados concretos. Esa es la razón por la que estoy compitiendo hoy como candidato alcalde. Bueno, cuando se da la reelección, como en su caso, sin duda la gente reconoce el ejercicio del cargo, pues, porque se ven cambios. Así es. Si no se ven mejoras, si no se ven cambios, si no se ven soluciones, pues, a la gente le es más difícil, pues, reelegir a un funcionario, un alcalde en este caso. Usted, cuando Arzú fue alcalde, tuvo algunos problemas con la administración de la capital, ¿verdad? Que se disputaban principalmente aspectos de la jurisdicción, me recuerdo yo. Gracias. Que le peleaba la municipalidad de Guatemala parte del territorio de Santa Catarina Pinula. Sí, ¿verdad? Efectivamente, lo que pasa es que en aquel entonces el alcalde quería un pedazo del territorio de Santa Catarina porque habían unas propiedades de unos familiares de él que él prefería que estuviesen del lado de la ciudad de Guatemala y no de Santa Catarina. Entonces, afortunadamente, ganamos ese caso de los límites. Se molestó bastante el alcalde, por cierto, que me llamó para maltratarme. Pero lo más importante es que ganamos el caso. Yo creo que en temas de la autonomía municipal, obviamente, cuando uno está representando un municipio, pues tiene que ser condescendente y leal con su comunidad. Lo hicimos en aquel entonces. Y luego también hay que reconocer que para eso están las leyes y las leyes de respeto. A una persona no puede modificar, digamos, las circunstancias geográficas de un municipio. El Código Municipal, la ley establece perfectamente bien. Y tuvimos ese conflicto en aquel entonces. Recuerdo yo también que nunca tuvimos un nivel de coordinación entre los municipios del área metropolitana con la ciudad de Guatemala. Y yo creo que viviendo esa experiencia, yo creo que lo que tenemos que hacer es que la Municipalidad de Guatemala tiene que coordinar con todos los municipios del área metropolitana. Y se pueden coordinar temas de transporte, de agua, de basura y hasta se puede implementar economías de escala que permitan hacer proyectos juntos, inclusive con la participación del Ejecutivo. Esa es la experiencia que yo viví, donde no le tomaron en cuenta a un municipio tan cercano. Y esa misma experiencia, pues hoy la quiero poner al servicio de los compañeros alcaldes de todo el Departamento de Guatemala para que trabajemos en equipo. O sea, no importando el partido político al cual pertenezcamos, sino que lo importante es que pensemos en la población. Porque mire, dos millones de personas del área metropolitana de los municipios vienen todos los días a la ciudad de Guatemala y regresan a su casa. Entonces hay que hacer que ese, digamos, viaje que hacen las personas de su ciudad o municipio dormitorio a la ciudad de Guatemala, pues sea cómodo en el menor tiempo posible. Mire, hoy que vine aquí al edificio, me encontré ahí en el parqueo, me encontré varios autos con personas durmiendo ahí adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que vienen de algún municipio, se tienen que venir bien temprano a los pobres, porque si no ya no entran a su trabajo y ahí están durmiendo en el parqueo. Eso no es calidad de vida. Sinceramente eso no es calidad de vida. Y eso creo yo que lo podemos solucionar con los compañeros alcaldes del Departamento de Guatemala. Sí, tiene que haber cierta coordinación de la Municipalidad de Guatemala con las municipalidades vecinas, porque casi todas están ya juntas. Sí, con las más totalmente. Ya ya Misco es casi parte del Departamento del Municipio de Guatemala y lo mismo en Santa Catarina Pinula. Pero eso ha sido durante mucho tiempo planteado y la solución que se ha visto es la creación de una especie de distrito más amplio que abarque a los principales municipios, cosa que también es muy difícil, ¿verdad? Pero lo cierto es que la ciudad de Guatemala, si la vemos hoy, es una ciudad bastante, digamos, con un desarrollo complicado, complicado porque no es un desarrollo organizado, ¿verdad? Ha crecido desordenadamente y eso pues crea muchos conflictos de tráfico, por ejemplo. El tráfico es lo más complicado que hoy por hoy la gente pasa hasta cinco horas en el tráfico y ningún municipio es ajeno a esa realidad, pero las soluciones pues tampoco son fáciles. El Transmetro vino a ser una especie como de, quizá digámosle que una solución, pero es una solución muy parcial porque se ha quedado muy corta en el servicio, no se ha ampliado ni se han organizado conexiones adecuadamente. ¿Cómo vemos la ciudad de Guatemala? ¿Cómo la califica usted en términos generales? Yo creo que lo que está pasando en la ciudad de Guatemala es que, digamos, el cambio que se dio en la política de movilidad urbana no necesariamente tuvo el éxito adecuado porque, digamos, los funcionarios municipales no toman en cuenta el crecimiento de la población ni los datos estadísticos para tomar decisiones. Nuestro Código Municipal establece que la municipalidad tiene que llevar al día la estadística socioeconómica de toda la ciudad, pero uno cuando ve esas decisiones dicen aquí no tomaron en cuenta nada o tal vez no saben, ¿verdad? Pero digamos, en el tema del transporte venimos de tener 3.800 unidades a tener 600 en circulación. Por eso es el gran problema que tenemos en el tránsito vehicular. Dicen los estudiosos de movilidad urbana que todas aquellas ciudades que tienen problema con su transporte público son las que tienen esa complicación en el tránsito vehicular y nosotros somos una ciudad de esas. Dos horas en la mañana y dos en la tarde, un poquito más en el tráfico. ¿Por qué? Porque el transporte solo mueve al 30% de los vecinos. Entonces los vecinos tienen que buscar la forma de comprarse su moto, su bicicleta, su carro para moverse porque necesitan moverse. Hoy por hoy, gracias al alcalde Quiñones, las personas pagan hasta 40 quetzales de pasaje diario porque tienen que salir en un tuk-tuk de 5, un busito, un carrito de 10 más un bus de 5 porque después de la pandemia se quedó a 5 quetzales el pasaje. Entonces, esos son 20 y 20 de regreso. O sea, son 40 quetzales que la gente está pagando y el sistema del transporte solo mueve el 30%. Entonces, aquí lo que hay que hacer es bien sencillo. Sacar a licitación pública la prestación del servicio del transporte con la empresa privada. Ya la municipalidad demostró que no tienen la capacidad para prestar el servicio. La verdad es que no tienen la capacidad. Cada tres años implementan una ruta, cada tres años. Yo estaba revisando ayer en el sistema Guatecompras y, por ejemplo, ellos sacaron una licitación de 47 millones de quetzales para el mantenimiento de 116 buses. Imagínense. Es un promedio de 585 mil quetzales al año para mantenimiento correctivo y preventivo de los buses. Y ahí está la lista de los buses, Volvo modelo 2008 y todo, y se les paga en función al kilómetro recorrido. Y yo me fui al Segma a revisar los buses que están tirados y los buses 2008 Volvo, que dice la licitación, están tirados allá en Segma. Entonces, dice uno, ¿y cómo le pagan el mantenimiento preventivo? ¿Y qué es mantenimiento preventivo? Cambio de aceite, cambio de llantas. Eso lo debería hacer talleres de la municipalidad y no pagar 585 mil quetzales por unidad para el mantenimiento preventivo. Y el transporte está centralizado solo en dos personas, en dos empresas. Entonces, dice uno, aquí hay algo raro, pues, que no me cuadra. Sí, lo que pasa es que todos son negocios también. Todos son negocios y todos son negocios direccionados a los amigos, a sus amistades. De hecho, hay empresas que nacieron únicas y exclusivamente para prestarle servicio a la municipalidad. No le han vendido a otra institución un alfiler solo para la municipalidad. Entonces, ese es el problema, el caos en el que estamos metidos en el transporte. Convirtieron al transporte en un negocio personal. Entonces, yo lo que quiero hacer es liberarlo, regresárselo, que lo presten los empresarios. O sea, la municipalidad no tiene la capacidad realmente de prestarlos. Y antes tuvimos un buen servicio de transporte. Ah, se va a subsidiar. Bueno, está bien que el Estado subsidie, pero que la población sienta, experimente y perciba que está recibiendo, pues, un buen servicio del transporte. Pero el subsidio no ha funcionado. No ha funcionado. Mira, el subsidio de 1986 para acá, el Estado ha pagado 20 mil millones de quetzales de subsidio. Y la primera línea del metro, este o este, de Misco para la ciudad, vale 5 mil millones. Entonces, nosotros ya deberíamos tener cuatro líneas del metro subterráneo en la ciudad de Guatemala con ese subsidio. O sea, el subsidio ha servido para otros temas, para enriquecer ciertos bolsillos. Pero realmente hay que darle una dinámica diferente. Y eso es lo que contempla nuestro plan de gobierno. ¿Usted cree en un metro para Guatemala? Sí, sí, sí. Porque ya lo tiene Panamá. Bueno, Costa Rica ha alivianado mucho el transporte con los trenes urbanos. Verán, los han reactivado. Pero aquí ni eso hemos podido hacer. Mire, lo tiene Panamá. Ya lo está planificando Salvador también su metroriel. Costa Rica también tiene usted razón. Mire, República Dominicana hizo su metro. Ahorita están en la segunda generación en el metroriel aéreo que pila a los dominicanos. México, en el año 1967, con cuatro millones de habitantes, deciden la primera línea subterránea del tren. Ahora tienen 12 líneas. Ya no cuatro millones, 40 millones de habitantes. Si no tuvieran el metro, olvides. Yo sí creo en el metro para la ciudad de Guatemala. De hecho, hay estudios y hasta los trazos. Presupuesto, ya está todo. Lo único que ha hecho falta es la voluntad política y la coordinación interinstitucional para hacerlo. Y miren, nosotros cabal, estamos como México en el 67, con cuatro millones de habitantes. Ya no podemos postergar esa decisión de construir nuestro metro subterráneo en la ciudad de Guatemala. Ya no se puede. Ya tenemos que entrar. Hay que pensar en grande y entrarle con todo, porque si no, las futuras generaciones nos van a reclamar qué inútiles fuimos de no hacer algo en beneficio y pensando en el futuro. Hay en beneficio de la población. Sí. Vamos a seguir conversando sobre los problemas de la ciudad de Guatemala con el candidato que tenemos ahora en el programa, que es Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula y ahora postulado para la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Volvemos en un momento. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Seguimos conversando con nuestro invitado, Dono Coro, sobre los problemas de la ciudad de Guatemala que son abundantes. sus servicios están ahora también casi casi colapsados, igual que el transporte porque la gente se queja mucho de la falta de agua también. Y bueno, cómo cambiar la alcaldía capitalina como que es el gran reto porque tenemos 40 años casi de tener la misma administración sin soluciones. ¿Verdad? Y pareciera ser que el vecino, que el ciudadano no se da cuenta de la importancia de la necesidad de un relevo en la municipalidad de Guatemala. ¿Cómo va su campaña y cómo convencer al ciudadano de que se requiere un cambio en la ciudad de Guatemala y que su experiencia como alcalde de Santa Catarina Pinula y su visión como candidato es una posibilidad real que la gente debería observar? Pues yo creo que es bien sencillo y afortunadamente está tomando mucha relevancia la participación de este servidor de ustedes tomando en cuenta que hemos ido creciendo en las encuestas pues ya estamos con un dato de aceptación muy importante por parte de los vecinos de la ciudad de Guatemala y mire el tema es bien sencillo porque es de cambiar un régimen administrativo que le viene dando mantenimiento a la ciudad pero usted dijo algo bien importante no se han implementado el desarrollo integral de los grandes problemas de la ciudad o sea no hemos de qué podemos sentirnos orgullosos los capitalinos en este momento de tener digamos una gran planta de distribución de agua potable para la ciudad no de tener uno de los mejores sistemas de transporte de Centroamérica no de tener la mejor técnica para manejar los desechos sólidos y líquidos en la ciudad de Guatemala me refiero a los drenajes y me refiero a la basura que digamos ya somos ejemplo a nivel de Centroamérica no tenemos es decir miren vivimos en una ciudad segura interesante donde los vecinos caminan en las banquetas libremente sin problema la verdad no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos ya los vecinos entendieron que otras ciudades vecinas a nuestro país pues se han venido desarrollando con temas inclusive tecnológicos miren sin ir tan lejos los semáforos viejitos que tenemos aquí en la ciudad de Guatemala ya ahora el sistema es de semáforos inteligentes para sincronizarlos cuando usted agarra un semáforo verde se va toda la avenida completa en verde no ahora usted dos verdes tres rojos un rojo tres verdes y así se va uno y si no es el verde es el policía que lo para en luz verde y dice uno también que venía ya había agarrado dos líneas dos semáforos verdes ahora me para el policía y cuando da rojo lo cambian a uno ese desorden ya se dio cuenta ya la ciudad de Guatemala no pasó o de carriles reversibles o de pasos a nivel de ahí no pasamos exactamente entonces tocó usted un punto bien importante miren los carriles reversibles hay que convertirlos en autopistas de segundo nivel ya lo hizo República Dominicana Panamá Honduras sin ir tan lejos en México en México y entonces y luego también digamos la ciudad de Guatemala ya necesita toda una reingeniería y todo un cambio de vías solo aquí en la ciudad de Guatemala en la zona 5 y zona 1 usted viene en una vía y luego se encuentra de frente en otra y allá lo cruzan a los lados digamos eso lo vemos allá en la novena calle de la zona 1 y lo vemos también aquí en la 12 avenida la zona 5 digamos son temas ahora la tecnología permite poner toda la planimetría de la ciudad y hacer toda una reingeniería de cambio de vías que es lo que estamos trabajando nosotros nuestro plan de gobierno va encaminado a ser toda una reingeniería del cambio de vías en la ciudad de Guatemala bien drástico totalmente diferente a lo que tenemos de hecho vamos a tener dos calles con un sentido de la vía y dos calles con el sentido contract de dos en dos si usted tiene plan A y plan B para origen y destino eso había que hacerlo en el año 2000 pero digamos se ha postergado las decisiones porque ellos le toman interés a privilegiar ciertos negocios que hacen en la municipalidad por ejemplo en el tema del agua en el tema del transporte solo a eso se ha dedicado la municipalidad y ni siquiera lo han hecho bien como para decir no hombre reconozcamos que tenemos un excelente servicio de transporte reconozcamos tenemos agua las 24 horas no tenemos que sacar dinero extra del bolsillo para pagar pipas o para estar comprando garrafones de agua salvavidas porque el agua nos viene potable no es así entonces yo creo que los vecinos ya se dieron cuenta que si necesitamos un cambio de administración totalmente diferente y la ventaja como este servidor de ustedes que digamos la experiencia vivida y los resultados que están en Santa Catarina pues me permiten hoy por hoy ser una de las opciones más importantes que tiene la ciudad y los vecinos pues finalmente le han apostado y hemos crecido impresionantemente en las encuestas porque mire en enero yo estaba en los últimos lugares pues hoy cuando veo tanta campaña negra en mi contra digo bueno ya se empezaron a preocupar ya se empezaron a preocupar pero los vecinos por supuesto que los vecinos ya se dieron cuenta que esta ciudad necesita cambios importantes radicales otro sistema totalmente diferente de administración hay problemas que tienen relación con el organismo ejecutivo verdad si si se pusieran de acuerdo creo que las cosas funcionarían mejor por ejemplo áreas verdes mucho de áreas verdes depende de decisiones que se pueden tomar desde el ejecutivo por ejemplo este esta área de aquí cercana al aeropuerto hace casi un siglo fue proyectado como un parque metropolitano ahora ni sueño de que sea un parque metropolitano porque se han privatizado muchas muchas áreas de ahí o se han usufrujado en usufructo a algunas empresas o instituciones públicas la cuestión es que ha desaparecido como posibilidad de ser lo que quiso ser cuando esa área se estaba destinando como un parque lo mismo tenemos con el parque de la industria el parque de la industria en su tiempo fue un parque había juegos había conciertos en la concha acústica y bueno era un centro muy importante como atractivo turístico también los vecinos iban ahí todos los fines de semana a pasear la gente se ha quedado sin todos estos recursos sin áreas verdes y sin áreas recreativas vamos a las dos cosas por un lado la inacción de la municipalidad en digamos regenerar un poco espacios para que la población se recree o áreas verdes para como pulmones de la ciudad y y por otro lado la coordinación con el ejecutivo usted ahora va de candidato alcalde por el partido UNE que tiene como candidata presidencial a Sandra Torres pues si se diera digamos ese triunfo electoral en las dos partes bueno sería un ideal pues en función de coordinar la solución de ciertos problemas de la ciudad de Guatemala efectivamente de hecho eso es lo que me tiene motivado en la participación con la licenciada Sandra Torres en el partido Unidad Nacional de la Esperanza ¿por qué razón? la única candidata presidencial incluyendo candidatos presidenciales que tiene previsto trabajar en la ciudad de Guatemala que es donde existe el 36 37% de la población vivimos acá pues la única es Sandra Torres ella asumió un compromiso para colaborar financieramente hablando con el primer proyecto del metro subterráneo para la ciudad de Guatemala es un proyecto de 5 mil millones de quetzales también asumió el compromiso para apoyarnos con el proyecto de agua que es traer el agua de la montaña del nacimiento del río Motagua para la ciudad de Guatemala queremos traer 5 metros cúbicos por segundo ese es un estudio que ya existe y están en Pagua eso cuesta 300 millones de dólares y luego la licenciada Sandra también tiene en su plan de gobierno la construcción del segundo nivel de la calle Martí el segundo nivel del Aguilar Batas el segundo nivel de la Roosevelt y el segundo nivel de la carretera El Salvador esto lo que lo que nos da como ciudad de Guatemala es una importancia y una relevancia de parte de ella en cuanto a incluirnos como ciudad en el plan de gobierno insisto es la única candidata que lo ha implementado y cuando me dicen mire tono y cómo se va a financiar les digo miren el estado tiene 115 mil millones de quetzales de presupuesto 115 mil millones de esos 115 mil que nos den 15 mil a la ciudad de Guatemala resolvemos los problemas del agua del tráfico y del transporte de un plumazo en los primeros cuatro años de nuestra administración y ese es el reto y ese es el compromiso que hemos asumido con la licenciada Sandra Torres y este servidor de ustedes de trabajar en equipo en beneficio de los vecinos de la ciudad de Guatemala y luego con nuestra bancada de diputados que eso también tengo que reconocer que para la licenciada Sandra y para este servidor de ustedes sería importante tener una bancada de la UNE grande porque de ellos depende la aprobación del presupuesto y solo para hacerles una diferencia el presupuesto de la municipalidad de Guatemala es de 3 mil millones de quetzales al año y el Estado 115 mil millones de quetzales al año o sea usted tocó un punto importante esos niveles de coordinación interinstitucional lo que permite es ese beneficio precisamente para la gente y no los bloqueos porque miren ese es el problema cuando los diferentes partidos políticos quedan en diferentes posiciones viene el presidente y dice no yo no voy a ayudar al alcalde porque si no este es el me va a querer sentir la mamá de Tarzán Dios guárdeme lo bloqueo de una vez y luego el alcalde dice muchachos no ayudemos al presidente porque él ya va para afuera entonces empiezan los bloqueos y el congreso muchachos miremos cómo afectamos al presidente y al alcalde entonces ahí es donde juega un papel importante la coordinación de las autoridades del mismo partido político en beneficio de proyectos importantes para la población si de ahí también que sea importante la elección de los municipios verdad efectivamente la elección de alcaldes de diputados en los municipios del departamento de Guatemala porque hay mucha confluencia de problemas entre los municipios y la ciudad de Guatemala los problemas son comunes son comunes uno va por aquí por San Pedro Pinula San Juan Chuarancho y uno ahí ya no se siente en el departamento de Guatemala se siente en el área rural así es porque hay problemas de pobreza increíble de falta de acceso a salud de problemas de agua también y por supuesto el problema del transporte que se ha vuelto crónico en sus conexiones diversas con la ciudad de Guatemala entonces es muy importante que todo esto sea considerado por los electores ¿qué más les podría decir usted a los electores de la ciudad de Guatemala para que se convenzan de que hay necesidad de un cambio en la municipalidad de Guatemala usted cree que sea suficiente el colapso de la ciudad no, no, no no es suficiente lo que pasa es que sí necesitamos de alguna manera llegar a todos los hogares y los vecinos de la ciudad de Guatemala para hacerles un poquito del llamado a la reflexión del análisis en el tiempo porque había que casi no analizamos la historia de analizar estos 40 años que han pasado decir bueno la ciudad se le ha dado el mantenimiento y estoy de acuerdo yo mismo estoy de acuerdo con eso está perfecto pero lo que pasa es que necesitamos soluciones de fondo y lo que más me preocupa es el crecimiento de la población que a su vez demanda más servicios y eso es parte de lo que de alguna manera los únicos que hemos planteado un plan de gobierno con visión a futuro solamente somos nosotros nuestro plan de trabajo se llama plan de desarrollo municipal ciudad de Guatemala 2030 nos hemos proyectado hasta el 2030 para esas soluciones integrales que necesita la población la población que necesita agua transporte seguridad vivienda el tema de basura mire la vivienda estamos viviendo momentos bien serios en cuanto a sistemas de vivienda la demanda es grandísima ¿por qué? porque no se ha previsto el crecimiento de la población y usted decía algo importante lo que tiene que ver con las áreas verdes los parques de recreación etcétera hace dos fines de semana estuve en el hipódromo del norte ahí todavía tiene una finca grande la municipalidad donde está el mapa en relieve que además parece el mapa de Nicaragua que el de Guatemala porque está todo torcido ya no le dieron mantenimiento el tobogán gigante olvídese ya no se puede usar el trencito que usamos nosotros hace muchos años ahí está tirado ahí está toda doblada las líneas del tren los vagoncitos tirados ahí está la cabinita donde se pagaba cinco quetzales por el colazo en el tren ahí quedó abandonado nos quedamos abandonados en el tiempo entonces lo que yo quiero hacer estamos ya en pláticas con personeros del IRTRA para que nos asesoren y si queremos construir un parque grande recreativo en el hipódromo del norte ahí vamos a hacer una combinación de un paseo ecológico en la parte del barranco lo vamos a recuperar pero sobre todo hay una área muy bonita para que podamos instalar juegos centros de diversión etcétera para los niños y los jóvenes y queremos convertir el hipódromo del norte en un lugar atractivo de hecho estamos claros que tenemos que construir buenos parqueos para que nos puedan visitar los vecinos ya hay dos ejemplos importantes pero uno es el que más me llama la atención el parqueo que construyeron en el zoológico La Aurora ahí construyeron un parqueo tipo Disney usted entra se parquea y sale en dos cuentazos bien organizado bien bonito y lo hicieron en el menor tiempo posible ese tipo de parqueo quiero copiarlo para hacerlo allá en el hipódromo del norte para que los vecinos tengan esa comodidad de parquearse y llevar a sus hijos a un centro de diversión al alcance de los bolsillos que demanda la situación económica actualmente otro gran problema es el de la basura hace como unos cuatro años creo yo se le pidió a la municipalidad de Guatemala un plan de cierre del basurero de la zona 3 pero pues no ha pasado nada el basurero de la zona 3 ahí está y en ciertas horas el mal olor se expande por toda la zona 3 y más allá de la zona 3 pero está casi en una parte muy céntrica de la ciudad de Guatemala piensa que eso se puede resolver de hecho hay que hay que cerrarlo hay que hacer el cierre vaya hay una ya hay una resolución del ministerio de ambiente para el cierre acabar lo que usted decía para el cierre controlado que llevará sus años cerrarlo pero hay que hacerlo y luego recuérdense que ese basurero es en tierra eminentemente de privados no es municipal eso funciona o sea los vecinos de la ciudad de Guatemala hemos contribuido a lo largo de los años para ir rellenando ese barranco y los propietarios de la tierra pues poco a poco vienen construyendo haciendo bodegas haciendo casas la munia asfaltando y haciendo cuadras etcétera etcétera pero en beneficio del bolsillo de los privados o sea los ciudadanos de los vecinos de la ciudad de Guatemala contribuimos a que los privados pues tengan ingresos importantes de hecho hoy hasta están produciendo gas retano en el basurero ese es un recurso que no viene a la municipalidad sino que va a los bolsillos de los privados entonces recuérdense que nuestro aeropuerto tampoco tiene la certificación de aeropuerto internacional tipo A por la sencilla razón que a tres millas náuticas está el basurero y eso es prohibido en términos de lo que establece las técnicas de aeronavegación por el problema de los sopes y demás entonces la propuesta nuestra ya tenemos identificados los dos inmuebles uno en la salida del Atlántico y uno en la parte sur de la ciudad para convertirlos en los nuevos rellenos sanitarios de la ciudad de Guatemala recuerde que Estados Unidos ni siquiera Barranco necesita para su basura la basura hay que saberla tratar hoy existe una técnica importante recuerden que ahorita en agosto la ley establece que ya se tiene que clasificar la basura orgánica y la no orgánica la municipalidad y el alcalde ahorita que está en campaña ya debió salir a decir señores les quiero informar cómo voy a manejar la basura y en agosto entra la ley y no nos ha dicho nada no aparece en los foros no le da la cara a la gente no explica qué va a hacer no da una explicación de los problemas que tiene la ciudad no da la cara por eso como usted decía al principio yo no creo que la gente salga a votar sinceramente por el alcalde Quiñones no creo es que no estamos motivados para hacerlo ni siquiera da la cara ni mucho menos y lo del basurero se me olvidaba decirlo es una fuente también de contaminación del Motagua aquí por el río Alapacas correcto ahí se da el 80% de la contaminación del río Motagua que ya casi nos implica una demanda internacional de Honduras porque a los hondureños les está contaminando ya la parte atlántica que es vital para el turismo de Honduras así es de hecho ya está puesta la demanda ya la de los hondureños ya colocaron la demanda internacional en contra del estado de Guatemala es un proceso que va a llevar 5 o 10 años pero lo más importante es que tenemos que de alguna manera empezar a dar muestras que queremos solucionar el tema usted tocó un tema muy importante digamos el río Las Vacas es el que contamina el río Motagua ahí van las cantidades industriales de basura que es basura que no hemos tenido la capacidad de reciclar y recuérdese que ahora usted puede hacer con la materia orgánica abono el compost con el gas metano puede generar energía puede hacer una reclasificación de plásticos vidrio y metal o sea todo eso y ahora ya hay máquinas que lo hacen me dio mucho agrado ver una noticia que en AMSA ya colocaron una máquina por lo menos que le recicla la materia orgánica para hacer composto dije ok bueno gracias a Dios estamos ya dando algunos pasos importantes y eso es lo que tenemos que hacer digamos nosotros tenemos ¿sabe quién nos da clases? ¿cómo se maneja la basura? El Salvador no por Nayib Bukele el presidente sino que eso ya venía desde antes esas flores si no se las vamos a echar al presidente porque eso ya venía bien manejado desde antes pero miren el presidente ha hecho una labor importante pues él viene de ser alcalde de un municipio luego de un municipio importante de San Salvador luego fue el alcalde de la ciudad de San Salvador y después presidente o sea quiere decir que digamos el presidente del país vecino pues ha estado dando muestras de desarrollar su municipio perdón su país a largo plazo pero él empezó desde un municipio y eso es lo que queremos necesitamos copiarle al Salvador sin ir tan lejos del manejo de la basura y creo que lo tenemos que hacer esa ya es una decisión que ya no la podemos como que dejar en el aire si le entramos o no por fuerza hay que entrarle porque nos vamos somos la tercera ciudad más contaminada de América Latina en este momento nos estamos enfermando por mucha alergia todo el mundo tenemos tos garganta y todo decimos es que es el clima porque en la mañana sola mediodía llueve en la tarde frío y en la noche un calor espantoso no es el clima el problema son las partículas en suspensión que están en el aire por los altos grados de contaminación que está teniendo nuestra ciudad y eso es algo que tenemos que trabajar muy fuerte ya vamos al cierre del programa tono muchas gracias un minuto o menos para despedirse y enviar un mensaje a a sus simpatizantes o a los vecinos muchísimas gracias pues agradecerles de manera muy especial a todos los vecinos de la ciudad de Guatemala que sean tan amables de evaluar nuestro plan de gobierno para que este 25 de junio puedan salir a las urnas y realmente demostrar que juntos podemos hacer esa fuerza necesaria que necesita para cambiarle el destino a la ciudad de Guatemala yo estoy seguro que con capacidad y experiencia podemos hacer de la ciudad de Guatemala la mejor capital de Centroamérica primeramente Dios muchísimas gracias y que Dios los bendiga y gracias Lick por la oportunidad de este programa bueno muchas gracias a Antonio Coro exalcalde de Santa Catarina Pinula candidato alcalde de la ciudad de Guatemala por el partido Unidad Nacional de la Esperanza y bueno queda la reflexión para los ciudadanos esperamos que mediten su voto y con franqueza ojalá que ya no continúe la misma administración en la municipalidad de Guatemala porque ha demostrado mucha incapacidad para resolver nuestros problemas así que nos observan siempre en este su canal a través de la aplicación a través de las empresas de cable y por supuesto en las redes sociales muchas gracias y hasta la próxima no 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 ¡Suscríbete al canal!